23 ediciones se han celebrado ya del Día de la Naranja y esta fiesta no deja de crecer en cuanto a visitantes y a proyección de nuestro municipio. En torno a uno de los futuros estrella de la huerta coineña se desarrolla una fiesta en la que la gastronomía, las tradiciones y la cultura local se muestran a todos aquellos que acuden a compartir esta jornada con nosotros. Aunque el epicentro de las celebraciones es como cada año la Plaza Bermúdez de la Rubia, las calles del entorno presentan ya esos puestos de colectivos y asociaciones que poco a poco hacen que esta fiesta siga creciendo. En la misma plaza nos encontramos con los elementos que hacen ya reconocible la celebración, desde la tradicional forma de envolver las naranjas, elemento capital en la economía del municipio durante el pasado siglo XX, a las degustaciones como la del zumo o la ensaladilla en la que esta fruta es el elemento primordial. Como viene siendo habitual en estos últimos años la tuna de magisterio también se encargaba de amenizar con su música durante la mañana y hasta que llegó uno de los momentos centrales del día esta plaza. Hablamos evidentemente de la llegada de la sopa hervía, tanto en el reparto de la sopa como en el de la ensaladilla y en su preparación este año han participado de forma voluntaria la hermandad de la Virgen de los Dolores que desde el sábado ya habían estado trabajando para que nada fallase en el momento clave de esta celebración. El trabajo consiste en pelar los ajos, en pelar las cebollas, las patatas, los pimientos, los tomates, el pan, desmenuzar bacalaos, hacer la ensaladilla pero eso ya lo haremos mañana. Y Feli Erke nos está organizando el trabajo, habemos aquí sobre unas 22 o 23 mujeres, todas de la hermandad y estamos pues haciendo ese trabajo. Gracias a la colaboración de la hermandad de la Virgen de los Dolores a la cual pues bueno, le agradezco esa entrega y esas ganas que les están poniendo. Haga que bueno, que todo salga bien, a que los ingredientes estén totalmente idóneos para poder preparar la sopa y que mañana pues todo el pueblo de Coim y los visitantes que vengan de otros puntos de la provincia degusten un gran plato típico de nuestra localidad y preparado pues bueno, por Félix Mesa y con la colaboración que hemos dicho antes de todas estas personas de la hermandad que han tenido bien desde primera hora de la mañana estar aquí cortando cebolla, tomate, las habas, el bacalao y todo lo que lleva este magnífico plato. El momento de la degustación de la sopa es uno de los más concurridos del día y allí encontramos a visitantes en muchos casos repitiendo experiencia pues ya habían estado en ediciones anteriores de esta fiesta y en otros que por primera vez acudían a la cita. En cualquier caso, disfrutando de una jornada muy especial. Fabuloso, todo lo que sea representar al pueblo, para mí es maravilloso, vaya. Y pasarlo en fiesta también es importante, ¿verdad? Hombre, por supuesto. Pues nada, que le ha... De ricos de la victoria y hasta aquí. Riquísima, yo no la había probado nunca y está buenísima. Les voy a decir un secreto, este plato en invierno está más bueno porque con la calor, ¿eh? Ay, no, pero no importa, estaba riquísimo y con el zumo y de... Sí, ¿verdad? ¿De dónde son ustedes? De Marbella. De Marbella, bueno, Coim lo conocerán ya de antes. ¿Y es la primera vez que vienen o no? A la fiesta esta, sí. Una vez se completó el reparto del plato estrella de este día, llegó otro de los momentos importantes, la entrega del premio naranja que cada año se realiza a personalidades, empresas o colectivos que destacan por su labor en pro de la difusión de nuestro municipio. Este año el premio ha recaído en el proyecto empresarial Coimpa Comérselo de José Antonio Callamero que recogía el galardón y se mostraba muy agradecido por este reconocimiento. Para nosotros es un orgullo, pues porque aquí mismo, cuando yo venía pequeño, venía y vendía los juncos a la de los churros que estaban aquí a nieve, le vendía a las mujeres las cañas indias para la maceta y que te reconozcan hoy por la labor que estamos haciendo ahora. Vamos a exportar ahora que estamos entrando negociaciones con gente en China y en Andorra, un lujazo vaya. Un lujazo, yo me imagino que claro, mérito y en este caso también motivación sobre todo para seguir adelante con esa línea de trabajo, ¿no José? Pues sí, sobre todo mucha motivación y que vamos que detrás de todo esto también hay que reconocer el trabajo de muchísimos agricultores, que es donde está de verdad el mérito. Tras la entrega del Premio Naranja 2019 se acercaba el final de la jornada y desde el Ayuntamiento de Coín se quería hacer un balance de la fiesta plenamente consolidada y en constante crecimiento y que cuenta con un amplio respaldo por parte de colectivos locales que colaboran cada año para que pueda desarrollarse a la perfección. También ese apoyo de las instituciones, este año representadas en el consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía, Elías Bendodo, que visitó la localidad. Es una alegría volver a estar en Coín, uno de los municipios más bonitos de la provincia de Málaga y la verdad que encantado y feliz de que el alcalde, Fran Santos, me haya invitado una vez más al Día de la Naranja. La verdad que en la comarca del Guadalhorce, especialmente en Coín, tenemos una potencia agroalimentaria muy potente vinculada al sector, a los cítricos, en este caso a la naranja y al limón. Me parece un acierto que la ciudad, que el ayuntamiento impulse esta festividad vinculada a esta fruta, a la naranja, tan típica en Coín. Han venido autobuses de toda la provincia, han venido de Torró, de Benalmádena, de Marbella y en definitiva es una fiesta turística, evidentemente la preparamos para todo el pueblo, pero como no, al final, pues todo tipo de fiesta que realizamos tenemos que tener una proyección como mínimo a nivel provincial, puesto que al final, bueno, la naranja es un producto que es marca de Coín, además de todos los que venimos promocionando todo el año a través de mercados de productos locales y a través de esta apuesta por el sector agroalimentario de nuestra localidad, pero bueno, lo que queremos es que Coín suene fuera de nuestro municipio para que todas las personas de la provincia de Málaga que quieran visitarnos lo puedan hacer a lo largo de todo el año. La jornada se completó con dos certámenes que también forman parte especial en este día. Por un lado, el concurso de pintura al aire libre, que lleva el nombre de la pintora coineña, de origen belga, Anette Deletel, y por otro, el concurso con el que se pone el broche más dulce al Día de la Naranja. Es el concurso de postres que este año recayó en unas tartaletas de crema de naranja, gelatina y merengue tostado. Es la primera vez que vengo, pero que lo conozco ya de hace tiempo. Oye, la dificultad que ha tenido el cuadro, además del poco tiempo, ¿cuál puede ser? Pues en pintura rápida, sobre todo en general, es que tienes que buscar el tema a pintar. No conocía el pueblo, con lo cual, ponte a buscar algo que pintar y encima hay que entregarlo antes de las dos. Pues me he puesto a pintar prácticamente a las once de la mañana y no sabía si me iba a dar tiempo de acabar el cuadro. Siempre voy buscando en los cuadros que no me queden planos, que haya un poco de atmósfera. Entonces me gusta buscar unos primeros términos y un fondo, y sobre todo que sea representativo del pueblo. Si no es representativo, no llama tanto la atención. Y aquí vi la fuente, me gusta mucho el agua. Vi la fuente, que es bastante moderna y que queda muy bien en esa calle. Y digo, pues si la pongo en primer término, puede funcionar el cuadro, puedo crear el espacio detrás. La receta es mía propia, lleva cuatro elaboraciones diferentes. Y hombre, no es que sea muy difícil, solamente que lleva su tiempo porque lleva muchas elaboraciones. ¿Tú te dedicas a esto profesionalmente? No. Y entonces, ¿cómo sale la idea de participar y además de tener esa receta original propia? Porque me encanta la repostería. Sí. Me encanta la repostería creativa, sobre todo, me encanta. Una de las novedades en la edición de este 2019 ha sido incluir la celebración de las seis horas de folclore que organiza cada año el Grupo Municipal de Danzas Estoraque, el Alameda, dentro del programa de actos del Día de la Naranja, lo que contribuyó a crear más ambiente en torno a esta cita cultural. Nosotros lo que siempre vamos viendo es que estos niños tengan salida, que les vean, y claro, pues los niños, mientras más público ven, pues la verdad es mucha alegría y ha estado muy bien, muy bien, muy bien. Ya que están preparados ellos, que están todo el año en sus colegios, en sus academias, aprendiendo nuestros folclores, pues claro, ellos mientras más gente ven, pues más emocionados están y más contentos están.